Conmigo se pasó la noche entera vacilando Y ahora todas las noches quiere venirse conmigo Y yo le doy con todo Ella me monta el show En la camita Mi bailarina de gobo Y yo le doy con todo Ella me monta el show En la camita Mi bailarina de gobo Me gusta como los mueve Porque ella es otro level Nunca se quita Siempre conmigo se atreve El tubo se agarra Y empina pa' atrás Ese cuerpo de guitarra Yo mirándola desde la barra Y el mahón que casi se desgarra Todos miran y nadie la toca Solo conmigo se pone loca Se me trepa encima como felina y me pide con la boca Que conmigo quiere romper la cama Hasta mañana por la mañana El novio la deja con las ganas Yo no estoy pa' romance ni drama Y yo le doy con todo Ella me monta el show En la camita Mi bailarina de gobo Y yo le doy con todo Ella me monta el show En la camita Mi bailarina de gobo Dale mami Echa ese culo pa' acá Báilame pero de espalda Súbete la falda Que la vida es corta Y la noche larga Me llama pa' que me la coja Y la pongo a hablar en idioma One, two, three Y no paramos Hasta que la dejo en coma Que conmigo quiere romper la cama Hasta mañana por la mañana El novio la deja con las ganas Yo no estoy pa' romance ni drama Ella es una loca en el sexo Y la cama la prende en llama Ella es una loca sensual Descomunal En la cama bien letal En la disco ella es una fiera Una viola y una bandolera Y a mí me gustas así Loca pero solo para mí Con todo Ella me monta el show En la camita Mi bailarina de gobo Y yo le doy con todo Ella me monta el show En la camita Yo le doy con todo Y yo le doy con todo Mami No voy a morir de él